Belinda Alonso y el hijo que tuvo con el piloto recibirán 900.000 euros de indemnización por su muerte tras llegar a un acuerdo con la aseguradora del vehículo que colisionó contra su marido. Una decisión que puede crear un serio enfrentamiento familiar, ya que lo ha hecho a espaldas de los dos hijos mayores de Ángel Nieto, Pablo y Gelete. Ambos desconocían la existencia de este acuerdo entre la viuda de su padre y la compañía de seguros, firmado el pasado 13 de abril, tal y como afirma la revista Semana. A cambio de 900.000 euros de indemnización, Belinda habría firmado una declaración expresa y voluntaria para renunciar a toda acción civil y de cualquier tipo contradicha aseguradora y aquí es donde viene el mayor problema, tanto ella como su hijo Hugo y los otros dos hijos de Ángel Nieto, Pablo y Gelete, habían recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma para que reabriera la investigación sobre el accidente, archivada previamente por el juzgado de instrucción de Ibiza. El motivo. Demostrar que su padre llevaba puesto correctamente casco en el momento del accidente ya que, según la investigación del caso, no lo llevaba abrochado. En el acuerdo firmado con Belinda, ésta no solo renuncia a continuar con esta lucha judicial sino que admite, supuestamente, que su marido tuvo parte de responsabilidad en su fatídico accidente, algo que podría perjudicar a Pablo y Gelete, quienes están dispuestos a llegar hasta el final negando tal afirmación. Ellos también tenían previsto reclamar una indemnización a la aseguradora del otro vehículo, pero una vez concluida la denuncia, no antes, ¿qué es lo que ha hecho Belinda?, ha dicho una persona cercana a la familia. La segunda esposa de Ángel Nieto y su hijo Hugo, de 17 años, recibirán 900.000 euros en concepto de indemnización por la muerte del piloto, que se produjo el pasado 3 de agosto en la policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, una semana después de sufrir el terrible accidente en el que un vehículo le golpeó en la parte trasera de su UAD, lanzándolo por los aires. Tenía 70 años. En el acuerdo firmado con Belinda, esta no solo renuncia a continuar con esta lucha judicial sino que admite, supuestamente, que su marido tuvo parte de responsabilidad en su fatídico accidente, algo que podría perjudicar a Pablo y Gelete, quienes están dispuestos a llegar hasta el final negando tal afirmación. Belinda Alonso y el hijo que tuvo con el piloto recibirán 900.000 euros de indemnización por su muerte tras llegar a un acuerdo con la aseguradora del vehículo que colisionó contra su marido. Una decisión que puede crear un serio enfrentamiento familiar, ya que lo ha hecho a espaldas de los dos hijos mayores de Ángel Nieto, Pablo y Gelete. Ambos desconocían la existencia de este a Hugo y los otros dos hijos de Ángel Nieto, Pablo y Gelete, habían recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma para que reabriera la investigación sobre el accidente, archivada previamente por el juzgado de instrucción de Ibiza. El motivo. Demostrar que su padre llevaba puesto correctamente casco en el momento del accidente ya que, según la investigación, ellos también tenían previsto reclamar una indemnización a la aseguradora del otro vehículo, pero una vez concluida la denuncia, no antes, ¿qué es lo que ha hecho Belinda?, ha dicho una persona cercana a la familia. La segunda esposa de Ángel Nieto y su hijo Hugo, de 17 años, recibirán 900.000 euros en concepto de indemnización por la muerte del piloto. Un acuerdo entre la viuda de su padre y la compañía de seguros, firmado el pasado 13 de abril, tal y como afirma la revista Semana. A cambio de 900.000 euros de indemnización, Belinda habría firmado una declaración expresa y voluntaria para renunciar a toda acción civil y de cualquier tipo contradicha aseguradora y aquí es donde viene el mayor problema, tanto ella como su hijo.